Los hemos invitado a participar en este encuentro con motivo de la inauguración que en realidad es un relanzamiento de una estructura del Ministerio Público Fiscal que hace varios años viene realizando un trabajo que es ampliamente reconocido por su seriedad y su compromiso. Me refiero a la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado. Ese es el nombre en la unidad intrincado, si lo hay, lo tuve que leer. Así que de ahora en más se va a llamar Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. ¡Bien! ¡Buenos días! Esta medida de diseño institucional implica una ratificación y un afán de profundización en las políticas de derechos humanos que viene siguiendo este Ministerio Público Fiscal y que ha venido realizando la unidad dirigida por el doctor Jorge Aguad y coordinada por el doctor Pablo Parenti. Se debe echar luz más centralmente sobre la responsabilidad de funcionarios y magistrados judiciales, empresarios, religiosos y demás miembros de la sociedad civil que colaboraron con el terrorismo de Estado. Voy a hablar simplemente de lo que para mí significa esta Procuraduría como perspectiva de cambio en el proceso de democratización y celebro además en lo personal que vaya a estar mi amigo Jorge Aguad al frente de esta Procuraduría. Una de las grandes luchas que dio nuestro país con la democratización fue la democratización política y al mismo tiempo la democratización de las Fuerzas Armadas. Proceso que no terminará jamás, pero que de alguna manera la democracia argentina supo hacerlo. Son momentos históricos que estamos viviendo y a veces nos abruma un poco tanta buena noticia, por supuesto porque borran las malas noticias o las malas palabras que se dicen desde otros lugares. En la llegada de esta década ganada, como se llama y que realmente lo es así, Néstor Kirchner, que nos recibió sin que le pidiéramos audiencia, y éramos muchas decenas de personas en la Casa de Gobierno, en una gran mesa, cada uno con su tema, se le fue exponiendo uno a uno qué interés tenía en que llegara a la justicia, a la verdad y se fomentara la memoria. Y las palabras fueron de él para cerrar ese primer encuentro que después fue permanente, es todo lo que ustedes piden hay que hacerlo, pero si no empezamos por la justicia todo lo demás no sale. Y ahora con esta Procuraduría creo que venimos a ratificar el compromiso y a potenciarlo de algún modo a partir de que hemos incorporado también en nuestra mochila una serie de compromisos adicionales, que es por ejemplo trabajar con una base de datos que estuviese también al alcance de todos. Probablemente también, bueno, esta que acaba de anunciar la Procuradora, que es la creación de una mesa de discusión con todos los organismos, que desde ya se inscribe en el marco de lo que es la idea que atraviesa la gestión de este Ministerio Público, que es precisamente una mayor apertura hacia el conjunto de la sociedad. ¡Gracias!